A pesar de no contar con la autorización por parte de Protección Civil ni de las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura, este lunes 7 de septiembre se reanudaron las acciones en la Primaria Revolución ubicada en la Comisaría de Providencia. La directora del plantel, Marta Verónica Pierre Esquer, señaló que la decisión se tomó ante la falta de clases, decisión que fue avalada por los padres de familia. Decidimos, junto con los padres de familia, con firma previa de ellos autorizando la asistencia de los niños aquí a las instalaciones del plantel, que aunque no son muy seguras, les estamos brindando el servicio en su horario completo de 7 y media a 2.30 de la tarde. Los maestros y yo nos reunimos y tomamos la decisión de sacar adelante el ciclo escolar, porque pues igual los niños ya están perdiendo 15 días de clases y pues no queremos que pierdan unos días más. Destacó que le notificó a ambas instancias, las cuales señalaron que toda la responsabilidad caerá sobre la directora o los padres de familia, en dado caso de que se presente algún accidente, pues actualmente las condiciones no son las idóneas para impartir clases. Sí, bajo mi responsabilidad, admito mi responsabilidad que tengo en este momento de abrir yo la escuela, soy responsable total de abrir la escuela sin autorización de ninguna institución, de ninguna dependencia. Sin embargo, pues aquí estamos nosotros al frente del trabajo y de sacar todo lo referente a lo que es el trabajo administrativo y trabajo académico. Mencionó que el ciclo escolar 2015-2016 ya está en marcha y no pueden darse el lujo de perder más clases, sin embargo exhortó a las autoridades para que continúen los trabajos que aún están inconclusos. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las noticias Pablo Santini.